Tantos organismos, vamos nosotros y se los adelanto, ya con esto termino porque ya es tarde, vamos a presentar una denuncia, porque no nos han entregado vacunas del organismo que se crió en la ONU, COVAX nos deben 75 millones de dólares contra COVAX y contra la ONU, porque ya es mucho, ya es el colmo ante Naciones Unidas, ya lo más pronto posible. Y imagínense, darles dinero adelantado por las vacunas, ya creo que se va a cumplir un año y hemos estado buscando un acuerdo, siendo tolerantes, porque se trata de un organismo internacional, sí, pero no somos encubridores. Además, hace falta ya una renovación también en esos organismos internacionales.